Baches de dimensiones considerables habitan sobre el asfalto de la calle Rossini en la colonia Las Arboledas. Para los habitantes de la cuadra resulta todo un riesgo el que sus vehículos sufran alguna afectación debido a esta situación. Sí han hecho peticiones, pero no ha llegado nada que se concluya esto, no. Baches enormes. Ay, señorita, parecen lagunas. Para los camiones repartidores, así como para vehículos particulares, es muy complicado transitar por aquí. Incluso los vecinos tienen que colocar escombro regularmente para evitar que los agujeros se hagan más profundos. Pues ya tiene bastante tiempo. De hecho yo pienso que ya tiene, que no echan baches, bacheo. Yo creo que imagino ya debe ser como dos años, año y medio por lo menos. Y cada que llueve pues incrementa el problema. Sí, se incrementa. Mira, es que nos faltó esa cuadra y otras dos creo, nada más. Pero ya todo lo demás ya está bien. Estos vecinos aseguran que por lo menos desde hace un par de años, las autoridades han permitido que estos baches se multipliquen y se conviertan en un verdadero problema para los ciudadanos de la zona. Con imágenes de Juan Regalado, Susana Galván, Noticieros Televisa.